En Sevilla hay una casa y en la casa una ventana y en la ventana una niña que las rosas envidiaba por la noche con la luna y en el río se miraba ¡Ay corazón! le decía a su novio ¡Ay corazón! asoma la ventana ¡Ay, ay, ay, ay! no te mires en el río ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué me haces padecer? ¿Por qué tengo niña? ¡No se los de él! ¿Por qué tengo? ¡Ay, niña! ¡No se los de él! En la feria de Sevilla él le trajo una alianza Gargantillas de corales y unos arcillos de plata Parecía una reina asomada a su ventana ¡Ay corazón! le decía a su novio ¡Ay corazón! al mirarla tan guapa ¡Ay, ay, ay, ay! no te mires en el río ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué me haces padecer? ¿Por qué tengo niña? ¡Se los de él! ¿Por qué tengo niña? ¡Se los de él! Una noche de verano cuando la luna asomaba Vino a buscarla a su novio y no estaba en su ventana El avión muerta en el río y que el agua ahí la llevaba ¡Ay corazón! parecía una rosa ¡Ay corazón! una rosa muy blanca ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo se la lleva el río! ¡Ay, ay, ay, ay! Lástima de mi querer ¡Con razón! tenía celos de él ¡Con razón! tenía celos de él ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor del amor mío! ¡Ay, qué dolor! Niña de mi corazón ¡Mata-ri-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li- Gracias por ver el video.